La Generalitat facilitó la movilidad de 1.380.542 personas usuarias de la red de Tram de Alacant durante junio pasado, un 78,30% más que en el mismo mes de 2021. Y el día de más tráfico fue el viernes 24 de junio, la celebración de San Juan, con 81.417 pasajeros y pasajeras. Para la Consellería de Movilidad que dirige Rebeca Torró es un hecho la consolidación del Tram de Alacant como uso de transporte público, ya que los datos apuntan a que año tras año los datos actuales superan a los del año anterior. Y es que el hecho de que se haya puesto de forma gratuita el uso del Tram los domingos se haya reducido hasta un 50% en las tarifas y se haya recuperado el horario nocturno, sobre todo los días viernes y sábado. Ha incrementado el uso del transporte público del Tram de Alacant en la ciudad de Alicante. La línea 2, que une Luceros con San Vicente del Raspech, fue la más utilizada, con 469.010 movimientos, seguida de la línea 1, que comunica Luceros y Benidorm, la línea 3, que enlaza Luceros con El Campello, y la línea 4, que va de Luceros a la Plaza La Coruña. Es para la gente que no tiene coche, entonces pues bueno, sobre todo con niños pequeños está bien. El Tram me parece hasta el momento muy bien, muy ordenado, los domingos, aunque porque es gratis, hay muchas más personas que lo utilizan y pues se llena demasiado, pero lo demás y muy bien, no tengo ninguna queja. Me gusta mucho el Tram, ¿por qué? Porque es súper fácil para ir, encontrar la manera de ir a cualquier playa, y ayer justo estuvimos allá, en Vía Joyosa. A mí particularmente me gusta más que el bus, voy más tranquila, voy menos agobio, y el horario, bueno el horario es el mismo, pero para mí es más, me gusta más el Tram. Al existir la posibilidad de comprar y validar los títulos de transportes en el interior de las unidades del Tram Vía, Tren Tram y Tren Convencional, las ventas y validaciones de títulos de transporte en una ruta se concretaron en 87.944 viajes.